Esta es una buena noticia para los habitantes del noroccidente de Medellín. A partir de hoy comienza a funcionar un nuevo punto masivo de vacunación ubicado en Florida Parque Comercial, que tendrá una capacidad para vacunar diariamente a mil personas y funcionará todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este nuevo puesto vacunará inicialmente a talento humano en salud y esperamos que la próxima semana, con la llegada de nuevas vacunas a la ciudad, podamos habilitar también la vacunación para mayores de 60 años sin cita. Sin embargo, actualmente para esta población tenemos habilitados los 5 puntos masivos en la Clínica de la 80, en el Parque Norte, en el Coliseo de Voleibol de la Unidad Atanasio Girardot, en el ITM Fraternidad de Boston y en el Centro Comercial Santa Fe, más los 39 puestos de vacunación habilitados en los diferentes centros de salud de Medellín. Los invitamos a que se vacunen y de esta manera protejan sus vidas y las de sus familias. La vacunación es la clave para poder superar pronto esta crisis. ¡Vacunate pues!